Bueno, a él seguro que le encanta que en la calle le griten ¡Pachu Grosso! No, ni Dios permita, por favor. Es músico, actor, productor, reproductor, conductor o el nieto de Don Mateo. Seguro que a este, seguro que lo hizo Gerardo. Por supuesto, lo creó él. Tiene un programa en Ecuador, incluso su último CD se lo dedicó a ese país. Pero ¿para cuándo? Uno dedicado a Ñugo, el leproso. Hoy enfrenta al verdadero, falso, ¡Pablo Granado! Compañero Granado, ¿cómo le va? Maestro, puede tomar asiento. ¿Cómo le va? Hola, saludos a todos. La primera vez que pasaste, tengo tantos recuerdos. Cuántos recuerdos sacan, ¿no? ¡Pachu! ¿No estos años? ¿Qué tal, bien? ¿No hay dos sin tres? ¿Cuántos años hay? ¿Tres años? No. ¿Pero cuántos años le hicieron? No, solo hice dos y me escapé. Te escapaste. Te escapaste a los otros. Nosotros tres. Pero dos años, un exitazo fue. Hice primero la peluquería acá. La peluquería con Gerardo, ¿no? Con Gerardo. ¿Cuántos años con Gerardo? ¿Un año? No, con la colima, un año. Es un año. Es como la colima, un año. ¿Es así como dice Gerardo? No, no. No, también nosotros nos divertimos y aprendimos mucho. Y fue como una escuelita también, me imagino, ¿no? Sí, fue mucho. Es verdad, ¿eh? Está bien. En serio, recuerdo, ¿no? Muchas anécdotas ahí. ¿La mirás a Mengolini? No, perdí. Mengolini, pero le manda un beso a Pachu. Ah. ¿Te manda un beso a Pachu? ¿Y dónde le manda el beso? No, 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 me dijo dónde. Me dijo... Pero le dijo que manda el beso a Pachu. La pregunta. Lo que ha sido pasa muy bien, me dice. La pregunta, ¿de dónde te conocés con Pachu? Vino acá Pachu, es un tío. Claro, pero vos me mandó cinco mensajes de vos, hablando de vos. Decida a Mengolini que yo me hago cargo. ¿De qué? ¿De la criatura? Bueno, pero bueno. Vamos a tratar con los verdaderos falsos. No sé quién te pasó data, pero... Entre otros. Bueno, es verdad que una vez le empezaste a mandar mensajitos de texto... A Mengolini. No, por ahí. De alto contenido erótico. Es para Lala. Te agarre no sé qué, no sé cuánto. A un muy amigo tuyo. ¡No! ¡Oiga! ¡Oiga! Y le gustó eso. ¿Verdadero o falso? Ahí se acordó, ahí se acordó. Se acabó, se acabó. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero, es verdadero. Ah, macho. Sí, porque habíamos estado hablando y no me di cuenta. Te equivocaste, Silvio. Me equivoqué y se lo mandé a él. ¡Claro! Y él fue volúntil. ¿Éste contestó? ¿Te subió la apuesta? No, dejó, dejó que mandar a varios. Claro. Seguí, seguí. Bien. Es verdad que era un boliche de Madrid con los muchachos de Showmatch. ¿Te acordás cuando hicieron? Sí, ya sé por dónde vinieron. Se iban a conquistar... No, no, eso fue después de conquistar Europa. Después de conquistar con Tinelli vestido de color, ¿no? No, no, no sé lo que vas a decir. Bueno. ¿Es verdad que fueron a un boliche y pensaban que como eran famosos los iban a invitar y terminaron gastando una fortuna en Champagne? ¡Oiga! No, pero esto es maravilloso, de verdad, porque en la puerta... ¡Pachu, Pablo! ¡Vengan, entren a un argentino recibiéndote! ¡Vengan, chicos! Y entramos y por los televisores del boliche decían... ¡Los cómicos argentinos! ¡Pachu, Pablo! Y nosotros estábamos... ¡Un realistón! Y entramos, sí, así, te juro. Y nos llevaron a un VIP. Soy un VIP. Y el cámara y el productor, todos contentos, y destaparon un champán que era carísimo. Un cristal. Y después trajeron la factura. ¡Sí, la factura! Y desaparecieron los nombres nuestros en los televisores. De repente desapareció todo. Claro. Entonces el productor dijo, yo no tengo plata para pagar esto. No tengo plata, sino mañana voy a un super y te compro la misma que vale el 10% de lo que vos me la estás cobrando y te la traigo. Claro. Bueno, y empezaron a rodearnos los... ¡No! Sí, los seguridades. Los seguridades, los seguridades, los seguridades, los grandes, pero gallegos. Sí. Bueno, al final la arreglaron. Arreglaron un regateo ahí. Sí, sí, sí. Pero igual el famoso un poco de alborito le cuesta sacar el mango, ¿no? Ya después de cinco años de él o no. Todo el cambio que quieras hacer. Te mando un saludo mañana. Ya, te mando un saludo de la televisión. Sí, es verdad, es verdad. ¿No? Es medio, medio franco. Yo vengo con el colectivo de trabajar y Tinelli no paga nada. ¡Máscula! Hay que decir las cosas. Es verdad. Hay que decir algo. Yo creo que Tinelli no paga ni un pasaje, ¿no? No, claro, claro. ¿No? Yo lo he visto pagar. ¿Cómo lo vas a pagar los pasajes? ¿Eh? ¿Eh? Es directamente proporcional. Yo lo he visto. A mí me pagó con batacones, de hecho. No, 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 no. El resultado se vio en un frondoso pecho, axilas, bajo... Te crecieron pelo por todos lados, menos la cabeza. Y me han hecho pelo. ¿Sí? Tengo muchísimo pelo. Pero no sé si por eso. No, pero la cabeza la manejo, ¿eh? Pero es verdad que... Ya un poquito. Es verdad que fuiste... Que amenazaste con hacer una denuncia en el programa de Canosa. No, ese es el boludo de Pachu que manda cosas... Ustedes preguntan a la gente muy creativa. Es el tema. Preguntan a la gente muy creativa que escribe... ¿Hace mucho de acuerdo con Pachu? En el año 91 empecé la programa. ¿Es como Lennon y McCartney un poco? No, 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 en serio. Pero es el último dúo cómico de la Argentina. ¿En serio? Para mí ustedes son grosos, en serio. Yo se lo dije a Pachu acá y te lo dije a vos en privado. Hace 20 años. 20 años. Desde Rosario, sí. Y es un poco... ¿Son amigos o es una relación laboral? No, somos familia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya es familia? Somos familia. ¿Vos no te imaginás peleando con un Pacho? No, no, bueno, sí. ¿Por qué no? Porque vos te podés pelear con un hermano, está bien. Te podés pelear. Pero igual el hermano es el hermano. Y para mí el Pacho es un hermano. ¿Ves qué lindo? Me gusta. Me gusta. Por ejemplo, vos con tu hermano, vos laburas mucho, porque yo laburo mucho con él, pero cuando voy a comer, no voy a comer con él, porque ya laburo todo el día. ¿Entendés? O cuando vamos a un hotel o vamos a España a grabar, voy con carna a la habitación, no voy con Pacho encima, ¿entendés? ¿Y los traías a Pacho cuando estás poniendo que te vas a Ecuador? Pacho me lo llevé, lo llevé conmigo y la pasamos muy bien. Y la verdad que fue brillante lo que hizo Pacho allá. Estuvo muy bueno. Es muy divertido. Es medio basterquito, ¿viste? A mí me gusta mucho en vivo, para mí él rinde muchísimo en vivo. Improvisando, ¿viste? Y haciendo personajes. Bueno, vamos a otra. ¿Es verdad que te agarraste a trompadas con un carpintero paraguayo? ¿Un carpintero paraguayo? Tomá, 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 pobrecito. ¿Porque durante un show con Pacho se cayó abajo del escenario en plena función? ¿Eso ocurrió dónde? En Asunción. En Asunción. Venga, a ver, contame un poco más. Espera, espera. No me agarré a trompadas con nadie, pero que se cayó el escenario, se cayó el telo. El escenario estaba, era como un escenario de 8 metros, yo estaba con mi piano, en la época de Bobacha Veloso, y Pacho se había comprado todo un set de tumbadoras nuevo, así, y unos platos, no toca un carajo, pero se había robado un set, así, y estaba con los palillos, y yo cantaba y tocaba, y él de acá. Y en un momento se sale una de las patas, y la tarima se hacía así, y nos fuimos todos a la mierda, así, todos, todos. Desaparecimos de escena. Desaparecimos de escena. Era un truco. Era un barro. Rodándolas con barro. El piano se cayó arriba mío, ¿no? Eso fue un desastre. Vamos a una pregunta que tiene que ver con la vida íntima, la vida más familiar, si se quiere. Involucra a un hijo tuyo en edad, en pubertad, en edad de recibir ya los preservativos del ubertino. Bueno, es verdad que una vez llegaste de improviso a tu casa, es brava la pregunta, es jodida, y encontraste a tu hijo en una situación muy íntima con una compañera de trabajo. Compañera mía de trabajo. Compañera tuya de trabajo. Bien, hijo de tigre, dijiste. Sí, pero igual no puedo decir el nombre, porque hoy es muy conocida. No, el nombre no queremos, queremos saber el apellido, nada más. No, 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 no. No, pará, pará, pará. Que no diga el nombre, que diga el presente. No, 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 no. Ya no cobro, ya no cobro. ¿Qué tiene el hijo? No, 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 no. Tirándole el... No, 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 no. ¿Qué es el hijo de él? No, él tenía 18. ¿Ella? No, ahí no, hasta ahí voy. Hasta ahí. Pero pará, entrás a tu casa, Trick, abrí la puerta y lo voy a salir. Pero ya lo ve corriendo, ya corriendo. Ah, sí, sí, sí. Ya corriendo. Y en el momento, ¿qué hace el Pablo Granados padre? Yo me cagué de risa. ¿Qué hace? ¿Sí? Sí, hice un... Cociné ahí para los... Y me quedé. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí. Creo que estaba en el living, digamos. Sí, pero a veces me ha manchado la sábana con vino, a mí me ha hecho... Ah, está, va, 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 va. Ah, con vino, está bien. Ahora ya no. Ya no. Bueno, a ver, es verdad que una vez haciéndote el gracioso en Miami, le tiraste onda a un gay, morocho, musculoso. Qué lindo. Qué grandote. Dicen que no pasó nada, dice la fuente. ¡Qué, venga! Sí, vamos, para adelante. El micrófono, el micrófono. La estábamos haciendo... No te estamos escuchando. La estábamos haciendo en la Ocean Drive. Sí. Y hay mucho bala ahí. Sí, Miami, esa parte está lleno de... Pero bueno, está todo bien. Y aparte, el físico, digamos que son representantes... Sí. Son así los forzudos. Claro, bueno, de todos, pero están todos muy marcados y qué sé yo. Y estábamos y yo me puse a desfilar entre las mesas y yo, y uno me miró y me entró a seguir. Claro, como me entró a seguir y te digo que estuvo 100, 100 metros hasta que me metí en la camioneta y me golpeaba la camioneta y me echaba mucho. Se lo tomó en sí. Pero no, ahí terminó la verdad. Ahí terminó, no es que lo tenés en Facebook de amigo. No, nunca sabes. La madrugada. Tengo 190 mil... ¿190 mil? Sí, tengo 190 mil y los 5 mil de acá. Claro. Son muchos de Ecuador. Ecuador. Y tengo casi 50 mil en Twitter de Ecuador también. En Ecuador, es verdad a propósito, que tenés muy buena relación con... No, le mando un saludo porque están viendo por la hueva todas... ¿Qué pasa con Ecuador? Tenés muy buena relación con... Le mando un saludo a la gente de Ecuador. Con el presidente, con Rafael. Nosotros tenés muy buena relación y de hecho le hice un asado. Le cociné un asado argentino, le di dulce de batata con queso, le di vino. Y nada, ¿te gustaste con él, no? Sí, el programa realmente fue un éxito y la última semana hicimos un contacto y me fui hasta Quito con todo y con Pachu vestido. Pachu vestido de mina haciendo la comida conmigo, maravilloso. Y no sabés lo que fue. Que te prenda el fuego del asado, que te prenda en Quito a 5 mil metros el fuego. El fuego, que era todo el oxígeno ahí, ¿no? Lo que te cuesta, no sabés. Sí, es tremendo. Y el jueguito y vos soplando, no conocías. Llegaba el presidente, sí, y muy bien, muy bien. Te comió todo el tipo. En Ecuador te está yendo muy bien, digamos. Sí, muy bien, muy bien. Ahora en enero volvemos. En enero volvemos. Granados en pijama se llama el programa. Está bien. Granados en pijama. Granados en pijama. ¿Es un programa que está en la televisión abierta? Es un programa de... Es como un late night así de... No, no, no. ¿Todos los días? Es un show en vivo de humor y mucha música y invitados. Está bueno. Sí, sí, hay mucho. Hay mucho ahí. ¿Y cómo ves Ecuador? ¿Cómo está Ecuador? Ecuador está... A mí me gusta mucho su gente y esa tierra. Porque es un lugar muy chiquito que tiene todo, ¿viste? Tiene unas playas increíbles. Tiene la selva y la montaña pegada. O sea, te podés cagar de calor en un lugar y si querés te vas a la montaña y te vas a un volcán nevado a dos horas. Y la verdad que yo me enamoré mucho. De hecho, tengo un tatuaje de Ecuador acá. Tenés la bandera de Ecuador, tenés la bandera de Argentina, la bandera de Ecuador, tatuaje. Y nada, deseo ir porque la verdad que los extraño mucho. Bueno, vamos a la última pregunta. Bueno, vamos. ¿Es verdad que una vez con Pachu hicieron nudismo en Palermo? Los dos Pachu... Qué buena es esa, qué buena que... Sí. Hicimos un... Hicimos un sketch y el equipo técnico los dejó abandonados y sin burpas. No, 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 no. Ya está. Sí, hicimos... Decí que no había ti. Hicimos el recuerdo de los hermanos Terminator. Los hermanos Terminator. ¿Y viste cómo llega Terminator? Eso es lo que hicieron ustedes. ¿Viste cómo llega Terminator? Sí, sí, sí. Lo sé. Arranca así y se va parando sin que salga la chatla. Sí, se salga la chatla. Y hace así y se va. Entonces, que hicimos exactamente lo mismo. Estábamos los dos así de costado. Y en el momento que estamos así, el cámara sale rajando, sube atrás y que nos dejan en bola en el video de parado. 10 minutos. 10 minutos, sí. Para Pablo, con los eucaliptos, nosotros en el parque. En el lago, exactamente frente al lago. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo. Bueno, vamos acá los... Escuchá, lo viste, por favor. Lo voy a escuchar, pero usted acaba de dejar recién. Este es Quiero, este es el que salió aquí. Sí. De hecho, no lo presenté todavía, porque justo en el momento que lo iba a presentar me fui para Ecuador. Estaría bueno que vengas un día a presentarlo acá. Cómo no, cómo no, dale. Y después este que lo hiciste en Ecuador. Exactamente. No puedo vivir sin ti, que es una canción dedicada a Ecuador. Exactamente. Que me dijeron que es un quitazo ya. Con un clip que hice en todas las provincias allá, paseando por allá. Muchas gracias, Pablo. Te admiramos mucho. Muchísimas gracias por venir, eh. Gran comediante, gran actor, Pablo Granados.